¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor! ¡Universidad Mayor! femenino y también la regulación hormonal del ciclo menstrual. Espero que estén bien, vamos a empezar al tiro. La clase pasada nosotros conversamos respecto del aparato sexual masculino, ¿verdad? Dijimos que estaba formado por diferentes órganos que todos juntos permitían la reproducción, ¿sí? Permiten en parte la reproducción porque vamos a ver hoy las otras estructuras que son las femeninas que en conjunto permiten la reproducción. En el aparato reproductor masculino podíamos distinguir varias estructuras importantes, por ejemplo, las gónadas masculinas son los testículos y tienen por función fabricar o sintetizar gametos, los espermatozoides y también hormonas sexuales como la testosterona. Las vías espermáticas que son el camino que siguen los espermatozoides para poder ser evacuados en la eyaculación son el epididimo, ¿cierto? Que está sobre el testículo. El conducto de frente que es una estructura tubular, es un tubito que sale desde el epididimo y desemboca en el conducto eyaculador que, si recuerdan, el conducto eyaculador era sólo un trocito muy pequeño que unía al conducto diferente con la uretra y la uretra que es el último conducto que atraviesa el órgano copulador, ¿cierto? Que es el pene y que tiene doble función, liberar el líquido seminal junto con los espermatozoides y además liberar la orina en el momento de la micción. También conversamos respecto a las glándulas anexas y dijimos que existían tres principalmente. Las más importantes son las vesículas seminales, ¿cierto? Que están en pares y que fabricaban la fructosa o el carbohidrato que alimenta los espermatozoides para la obtención de energía. La próstata, que es única, es una sola próstata y tiene la función de producir una parte del líquido seminal que tiene por función apalear un poco la acidez que pueden encontrar los espermatozoides tanto en la uretra como en el conducto vaginal femenino. Y las glándulas de Cooper o glándulas vulvouretrales que se encontraban en pares también a dos costados de la uretra y que tienen por función liberar una parte también del líquido seminal. Esta sustancia es un poco más piscosa y permite la lubricación tanto del órgano copulador como del conducto vaginal. Entonces, como ya les había mencionado, hoy vamos a ver el aparato sexual femenino, los caracteres sexuales femeninos, el ciclo menstrual y también vamos a hablar un poco del ovocito secundario. Aquí tenemos la primera parte, el aparato reproductor femenino, donde podemos hacer la distinción entre dos estructuras más grandes, ¿cierto? Las estructuras internas y las estructuras externas. Dentro de las estructuras externas tenemos la vulva, que es todo este componente que está formado por los labios mayores, los labios menores, por la abertura uretral, ¿cierto? O el meato urinario, también se denomina de esa forma, la abertura vaginal y el clítoris. Esa sería la estructura externa de los genitales femeninos. Tienen por función proteger el conducto vaginal, ¿sí? Por eso es que existe el vello púbico, por esa razón están los labios mayores, los labios menores, para poder proteger el ingreso al conducto vaginal y, por supuesto, al útero. Los órganos internos femeninos, como lo ven en esta imagen, son desde fuera hacia adentro el conducto vaginal o vagina. Tenemos también el útero, que se separa del conducto vaginal a través del cervix o cuello uterino. Este útero se comunica a través de los oviductos, antiguamente conocidos como trompas de falopio, de hecho en la imagen dice trompas de falopio. Los oviductos se comunican con el útero y llegan hasta los ovarios, que son las gónadas femeninas que tienen una función sumamente importante. Ahora, esta estructura es interna, mientras que la otra es externa. Ambas son importantes, ambas se desarrollan durante la pubertad y ambas son indispensables para la reproducción. Aquí podemos ver otras imágenes, ¿cierto? Justo acá, la misma que veíamos en la diapositiva anterior. Al lado derecho podemos observar lo mismo, pero en un corte sagital, ¿verdad? De lado. Podemos observar ahí la relación que tiene el sistema reproductor con la vejiga. El útero se ubica por sobre la vejiga, lo que determina, por ejemplo, que en el proceso de gestación en el embarazo, al aumentar de tamaño el útero se presione la vejiga y las mujeres que están gestando sientan de repente mayores necesidades de orinar porque se reduce el espacio de la vejiga. Si se fijan, también podemos observar que el útero se encuentra muy cercano al intestino grueso, al recto, ¿verdad? Entonces, si se fijan en la imagen, tenemos el conducto vaginal que desemboca en el útero y el útero, a diferencia de esta imagen donde nosotros lo vemos en una relación totalmente directa con el conducto vaginal, en realidad no es así. Se forma un ángulo, ¿cierto? Casi de 90 grados entre el útero y el conducto vaginal. Por lo tanto, en el momento de la relación sexual y de la eyaculación, el conducto vaginal forma una bolsita aquí, en el cuello del útero, permitiendo una mayor retención de espermatozoides para favorecer la reproducción. Entonces, los ovarios, ¿cierto? Son dos. Son las guanadas femeninas, o sea, son homólogas a los testículos masculinos y se encargan primero de producir los gametos, los ovulan de forma mensual, lo que no significa que se produzcan de forma mensual. Recuerden que nosotras, las mujeres, nacemos con una cierta cantidad de ovocitos primarios. En la pubertad, cierta cantidad de ellos sigue su meiosis hasta ovocito secundario y es el ovocito secundario el que se ovula. Solo el ovocito va a terminar su meiosis si es fecundado. Obviamente, las guanadas femeninas tienen un ciclo reproductivo, ¿sí? No es como en los hombres que desde la pubertad se empiezan a producir los espermatozoides y se siguen produciendo por toda la vida. En realidad, en la mujer se empieza a madurar estos ovocitos y a ovular estos ovocitos desde la menarquia, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, que es la última menstruación. Y se conectan con el útero a través de los oviductos, ¿verdad? De las tubas uterinas, así se les denomina hoy en día. Los oviductos son dos estructuras tubulares que también sale cada una desde cada uno de los ovarios. Podríamos decir que son los homólogos de los conductos diferentes en el hombre. Son las que atrapan al ovocito cuando sale desde el ovario, ¿cierto? Tiene una estructura que parece un guante de béisbol, que es la fimbria. Y esa fimbria tiene la capacidad de atrapar al ovocito. Y luego, el oviducto es el encargado de transportar a ese ovocito secundario hasta el útero. ¿Por qué el ovocito no se moviliza solo por el oviducto? Porque no tiene ninguna estructura que le permita la movilidad, a diferencia del espermatozoide que tiene el flagelo. El oviducto en su interior tiene unos cilios, ¿cierto? Sus células son ciliadas, o sea, son como medias chasconas, y empiezan a barrer el ovocito. Y el ovocito se va moviendo a través de estos cilios. Por lo tanto, no se mueve por sí solo. Y el movimiento tampoco es tan rápido, porque depende del movimiento de los cilios. Importante es que es en el oviducto donde ocurre la fecundación. De haber fecundación es aquí donde ocurre, ¿sí? De hecho, en el primer tercio, si dividiéramos el oviducto en tres partes, sería en el primer tercio donde ocurre la fecundación. Si el ovocito ya pasó al segundo tercio, no va a ocurrir la fecundación. Y si ocurre la fecundación, no va a ser viable. Tienen que tomar en consideración que lo que llega desde el oviducto hasta el útero en el momento de la fecundación, para que se produzca un embarazo, no es el cigoto, que lo vamos a ver en la próxima clase. No es el cigoto, sino que es una estructura mucho más compleja. Por lo tanto, es en este lugar, en esta ubicación precisa, donde ocurre la fecundación. Por su parte, el útero es un órgano muscular, ¿sí? Y se encarga de proteger y de llevar a cabo el desarrollo embrionario. Es en este lugar donde va a ocurrir la gestación del nuevo individuo. Tenemos que pensar que el útero, al ser un órgano muscular, no puede ser un órgano muscular que yo, por ejemplo, decida cuándo mover ese músculo, ¿cierto? Como el bíceps o como el cuádriceps. No. En este caso, el útero tiene otro tipo de musculatura, que es la musculatura lisa. El músculo liso es el encargado de formar las estructuras, casi por completo, de los sistemas que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? El músculo liso es el tipo de musculatura que no está disponible para nuestro control. Es autorregulado. Entonces, el útero se va a regular, su contracción se va a regular a través de otros mecanismos. No a través de la contracción muscular que nosotros ya conocemos, sino que a través de hormonas. Esto es sumamente importante. Y, por supuesto, el útero tiene varias capas. La capa más importante es la capa muscular, que, como ya les dije, está formada por músculo liso y permite la contracción de este útero. Pero, en su interior tiene una capa interna que se denomina endometrio. Y ese endometrio es sumamente importante también para el momento de, para el momento de el embarazo. si se fijan, perdón, chiquillos, el conducto vaginal o vagina también es un conducto muscular, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden que el conducto vaginal siempre, siempre se encuentra cerrado, excepto en dos situaciones. Perdón, chiquillos. En el parto y, además, durante la menstruación. Y la vulva es la estructura externa que ya les mencioné. Un segundo. Ya. Los caracteres sexuales, ¿sí? Tenemos los primarios y los secundarios. Tenemos primero los primarios que, como ya les dije en la clase anterior, tienen que ver con la producción y la formación de los órganos genitales. Estos órganos genitales están desde siempre. Tenemos un segundo, chicos. Juan時間. Juan. 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 Gracias. 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 Continuamos. Las características sexuales primarias, yo les decía, tenían que ver con el desarrollo de los órganos sexuales. Y eso se determina siempre durante el desarrollo embrionario. Fíjense que les puse la misma imagen que en la clase anterior, donde les muestro que desde la misma estructura original pueden aparecer tanto los genitales femeninos como los masculinos. También es importante que pensemos que la formación de gametos tiene que ver con las características genéticas que tenga el individuo, si tiene un cromosoma Y o si tiene un cromosoma X. Las características sexuales secundarias en la mujer, fíjense que son las mismas hormonas las que tienen que ver con este desarrollo sexual. No son las mismas características, pero sí son las mismas hormonas. la FSH y la LH. Y las características sexuales secundarias, además, los mantiene en la producción y la síntesis de estrógenos que se producen dentro del ovario, principalmente dentro del folículo que se desarrolla mes a mes. Fijémonos que en la mujer, la FSH y la LH tienen la función de permitir, por ejemplo, la producción de grasa. Si las mujeres producimos grasa durante la pubertad, los hombres no producen tanta grasa, sino que producen musculatura. También se produce el crecimiento y el desarrollo de las glándulas mamarias durante la pubertad. También se cierran, lamentablemente, todos los puntos de crecimiento óseo. En la mujer se cierran mucho antes que en el hombre. Eso lo vimos en una pregunta de la clase pasada, si no me equivoco. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que los caracteres sexuales secundarios en la mujer son, primero, el ensanchamiento de caderas, el desarrollo de las glándulas mamarias, los genitales crecen y aumentan de tamaño. También se deposita grasa en los glúteos y en los muslos, principalmente. Además, hay crecimiento de vello en las axilas y en la zona pública. Y además, como les decía, se cierran los cartílagos de crecimiento. El ciclo menstrual, fíjense bien acá, ocurre a través de los mecanismos de retroalimentación negativa. Igual que en los hombres. Es el hipotálamo el encargado, no, si no me estoy muriendo, pero sí estoy resfriada. El hipotálamo es el encargado de producir este factor, que es un factor activador e inhibidor de las gonadotrofinas. Entonces, ustedes ya saben desde la clase anterior, que la FSH y la LH son las hormonas encargadas de producir todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, estas dos hormonas viajan desde la hipófisi hasta el ovario para producir la estimulación de la síntesis de estrógenos y además producir la progesterona. Si están en aumento estas dos hormonas, inhiben la producción de FSH y de LH. Ahora, las etapas del ciclo. Esto es sumamente importante, chicos. ¿Por qué? Tiene diferentes nombres y se los van a preguntar de estas diferentes maneras igual en todas partes. Tenemos, por ejemplo, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. ¿Ahí sí? ¿Chicos, se ve? ¿Se ve, se ve, se ve? ¿Sí? Volvió, ya. Entonces, como les decía, el ciclo se divide en tres fases principalmente. La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Esta fase folicular se desarrolla porque durante esta etapa se desarrolla uno de los folículos. Puede ser uno o más folículos los que se empiezan a desarrollar. Crece este folículo y finalmente, el día de la ovulación, este folículo se rompe. Y al romperse, se libera este ovocito secundario. Durante la fase lútea, la cicatriz que queda en el ovario, que es los restos que dejó la ovulación, o sea, todo lo del folículo menos el ovocito, se mantienen secretando una hormona sumamente importante que es la progesterona. Ahora, también conocemos estas dos etapas como la fase preovulatoria, que es antes de la ovulación, y la fase posovulatoria, que es después de la ovulación. Y si se fijan más arriba, en la fase folicular, también conocida como preovulatoria, ocurren dos procesos importantes. El proceso de menstruación, que marca el primer día del ciclo menstrual, y la fase proliferativa, durante la cual va a crecer el endometrio. Se va a engrosar la capa interna del útero. Y la fase lútea, o postovulatoria, también es conocida como la fase secretora. Porque es durante el tiempo en que se produce progesterona, y se permite que se mantenga este endometrio en su lugar. Fíjense acá, que el desarrollo folicular ocurre durante todo el ciclo de esta forma. En el día uno, cuando empieza la menstruación, ¿cierto? El día uno marca el inicio del ciclo. Se escoge un folículo, y ese folículo empieza a crecer, empieza a madurar. Pasa desde folículo primario, secundario, hasta llegar al folículo de Graf, ¿cierto? O el folículo maduro. Ese folículo maduro, si se fijan, es un, dos, tres, cuatro, cinco, el quinto. Tiene un espacio muy grande en su interior, y ese espacio grande en su interior tiene la capacidad de producir estrógenos. Entonces, los estrógenos son producidos por el folículo durante el desarrollo. Ahora, luego de que ya llegamos al folículo de Graf, al folículo maduro, ese folículo libera a este ovocito durante la ovulación. Este es el periodo en el cual la mujer se encuentra fértil. Como este ovocito se envía hacia el útero a través del oviducto, lo que va a quedar dentro del ovario es el cuerpo lúteo. Así se denomina. Este cuerpo lúteo se encarga necesariamente de producir progesterona. Si produce progesterona, la progesterona es la que mantiene el endometrio en su lugar en el útero. Por lo tanto, se evita que caiga y se produzca una menstruación. Recuerden que el ovocito no se mueve por sí solo, entonces puede demorar algún tiempo en llegar al útero. Y si hay una fecundación y no hay progesterona de por medio, se puede caer el endometrio antes de que el útero sepa si hubo o no hubo embarazo. Aquí, los típicos gráficos que les muestran siempre del ciclo menstrual, ¿verdad? Tenemos, en el primero de arriba, tenemos las hormonas que produce la hipófisis. La hipófisis, ya sabemos, produce FSH y LH, ¿verdad? Durante toda la pubertad. La FSH se encarga principalmente de estimular la fase folicular en el ovario. Por eso, sus niveles son mayores durante la fase folicular o preovulatoria. Mientras que la LH, si se fijan, tiene un pic muy importante en la fase ovulatoria. Por lo tanto, la LH, la hormona LH, es la encargada necesariamente de la ovulación. La LH aumenta, tiene un pic durante ese día y se produce la liberación del ovocito secundario. Más abajo, en el ciclo ovárico, podemos ver que la primera parte del ciclo está marcada por el desarrollo folicular y la segunda parte está marcada por la fase lútea, donde ya no tenemos el ovocito en desarrollo, sino que tenemos el cuerpo lúteo manteniendo la producción de progesterona. Eso se relaciona directamente con el tercer gráfico, hormonas del ovario, ¿cierto? Las hormonas que se producen en el ovario son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos están en mayor proporción, están en mayor concentración durante la fase folicular porque, como ya les dije, es el folículo el que produce estos estrógenos. No así la progesterona, que en la primera parte del ciclo, ¿cierto? En la fase folicular, la progesterona es prácticamente inexistente y empieza a aumentar poco antes de la ovulación y luego con el cuerpo lúteo se mantiene alta durante toda la segunda fase, que es la fase lútea. Mientras, si se fijan acá en el ciclo uterino, en el útero lo que está ocurriendo al mismo tiempo que todo lo demás, en la fase folicular tenemos la menstruación donde hay una disminución del grosor del endometrio y luego de que termina la menstruación comienza la fase proliferativa. Empieza a aumentar el endometrio de forma considerable. Y luego de la ovulación tenemos la fase secretora en el útero, donde el endometrio se mantiene más o menos constante en su grosor. Y finalmente tenemos acá abajo la temperatura corporal, que es parte de uno de los métodos anticonceptivos más antiguos que existen, ¿cierto? Que eso es parte de los métodos naturales. Eso es porque, fíjense, que entre la primera etapa del ciclo y luego de la ovulación la segunda etapa del ciclo varía la temperatura corporal de una mujer entre los 36,4 y los 36,7 grados Celsius. Sé que no es mucho, pero hay una variación constante. Eso quiere decir que los primeros 14 días la mujer tiene una temperatura más baja que la segunda parte del ciclo, que los otros 14 días. Aquí podemos ver las diferencias entre los folículos, ¿verdad? Tenemos las células foliculares que forman parte del folículo, ¿cierto? Y tenemos el ovocito en su interior. Cuando se expulsa el ovocito secundario, queda esta cicatriz que ya les dije que formaba el cuerpo lúteo. Cuando pasan los 14 días exactos en que no se detectó un embarazo, el cuerpo lúteo degenera, ¿cierto? Vence, deja de producir progesterona y se transforma en algo conocido como el cuerpo albicans. Así se denomina luego. Ahora, es importante que se fijen que en el caso de la mujer este proceso es todo cíclico. Entonces, desde arriba, desde el folículo primario hasta aquí, folículo de Graf o folículo maduro, tenemos la fase folicular. Luego tenemos la ovulación y seguido por la fase lútea o post ovulatoria. ¿Cómo se controla esto? Fíjense acá. Oh, denme un segundo, que me apareció algo en la pantalla. Ahí sí. El hipotálamo es el encargado de estimular a la hipófisis y esa hipófisis produce LH, ¿cierto? para la ovulación y la FSH que se encarga del desarrollo del folículo. Ahora, el ovario también produce andrógenos, como la testosterona. Pero esa testosterona es transformada a estrógeno igual dentro del folículo. Por lo tanto, la mujer produce estrógeno y testosterona. En menor proporción la testosterona, pero esa testosterona debería ser transformada a estrógeno. Cuando hay una gran cantidad de testosterona produciéndose en el ovario, se desencadenan, por ejemplo, la aparición de mayor vello corporal y eso es tratado con hormonas durante la pubertad. Ahora, el estrógeno es el encargado de estimular el crecimiento del endometrio. Por eso, como está en la primera parte del ciclo en mayor cantidad, es cuando más crece el endometrio. La segunda parte del ciclo está caracterizado por tener una alta concentración de progesterona en la sangre. Por lo tanto, el endometrio se mantiene de un grosor constante. Ahora, la progesterona es la encargada de mantener el endometrio. Lo vuelvo a repetir, ella es la encargada, es la hormona del embarazo. ¿Sí? Sin progesterona, el endometrio se cae y si hay embarazo y baja la progesterona, el endometrio se cae y se produce un aborto espontáneo. Ahora, eso ocurre en la segunda parte del ciclo, ¿cierto? donde la LH produjo ya la ovulación y la FSH sigue secretándose, pero ya no hay una estimulación mayor porque la LH es la encargada de estimular al cuerpo lúteo. Si yo corto la secreción de LH, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona y se cae el endometrio. Gerardo, me preguntas por la endometriosis. La endometriosis es la aparición de endometrio, de tejido de endometrio en otras partes del cuerpo. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, por fuera del estómago, puede ser en el intestino delgado, en el intestino grueso y crece este endometrio y sigue el mismo ciclo porque recibe de todas formas las hormonas, porque las hormonas viajan por la sangre. Y logra detectar estas hormonas y también aumenta de tamaño y también se empieza a degradar. En realidad es una enfermedad, pero no se relaciona con la producción de estrógenos, pero sí necesariamente van a ocurrir molestias y dolores en la mujer que tenga endometriosis durante su ciclo menstrual. ¿Sí? Por ejemplo, si duele el útero, lo que va a doler en una mujer con endometriosis, además del útero, van a ser todos los lugares donde haya endometrio. Esa es la complicación que tiene. Fíjense acá, una mujer con un ciclo menstrual de 28 días, ¿cierto?, que tiene su menstruación, comienza el día 12 de enero. Cuando esto ocurre el 12 de enero, fíjense que son 28 días. Si nosotros contamos el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo cuento como número 1 el día 12. El 12 es el día 1 del ciclo. Tiene un ciclo de 28 días. Importante recordar que no todos los ciclos duran 28 días. ¿Sí? Podemos tener ciclos cortos, ciclos largos, va a depender de la mujer. Si esta mujer tiene su menstruación el día 12, el día de su ovulación aproximadamente va a ser el día 25. Mientras que sus días fértiles están marcados con verde desde el 22 al 28 del mismo mes. Y es esperable que su próxima menstruación sea el 9 de febrero. Eso todo porque tiene un ciclo de 28 días. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se va a desintegrar, como ya les dije, y se va a producir un cuerpo albicans, que es una cicatriz, que no produce progesterona ni estrógenos. Por lo tanto, cae el endometrio produciendo la menstruación. Mientras que si hay embarazo, el embrión comienza a liberar una hormona que es exclusiva del embrión. ¿Sí? Esta hormona no la produce la mamá, la produce el embrión, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta la secreta, la sintetiza el embrión y la libera. Si ya llegamos al día 28, la LH deja de estimular al cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo debería dejar de producir progesterona. Como hay embarazo, la gonadotrofina coriónica humana es la encargada de mantener al cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona. ¿Por cuánto tiempo el cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona hasta que comienza el tercer mes de gestación? Recuerden, lo vamos a ver en la próxima clase, que luego aparece un órgano muy importante durante el embarazo, pero aparece recién en el tercer mes de gestación y empieza a producir la progesterona. Hasta ese momento ocurre este proceso, donde es el embrión, no feto, embrión, el que produce gonadotrofina coriónica humana y estimula la producción de progesterona. Esta gonadotrofina coriónica humana es la que mide los test de embarazo. Si bien sabemos que la progesterona aumenta mucho en el embarazo, siempre está presente en la sangre de la mujer, por lo tanto un test de embarazo que midiera progesterona no sería muy efectivo, no sería muy eficiente, no sería muy decidor. Pero si hay gonadotrofina coriónica humana en la orina de la mamá y en la sangre, necesariamente hay un embarazo. Por eso los test de embarazo lo que miden es la gonadotrofina coriónica humana. Aquí lo que les mencionaba, la duración del ciclo menstrual puede ser un ciclo corto, puede ser un ciclo largo o puede ser un ciclo estándar. Se habla siempre de 28 días porque el ciclo estándar dura 28 días. Pero aquí lo más importante, chicos, y esto es súper importante, dependiendo de la duración del ciclo menstrual, vamos a poder determinar solamente la segunda parte del ciclo. La fase lútea siempre tiene la misma duración, siempre dura 14 días. Sea un ciclo largo, sea un ciclo corto, sea un ciclo estándar, siempre, siempre dura 14 días. La fase preovulatoria es la variable. Si yo, por ejemplo, determino y digo no, voy a calcular el día de mi ovulación y cuento desde el día 1, yo tengo un ciclo corto. Si a mí se me ocurre contar 14 días exactos desde el primer día de menstruación, probablemente no voy a calcular mi día de ovulación exacto. ¿Por qué? Porque la primera fase en un ciclo corto es mucho más pequeña que 14 días. Fíjense en el segundo, ¿verdad? Aquí, el día de la ovulación sería el día 10 en un ciclo de 24 días. Por lo tanto, la ovulación no sería el día 14, sino que sería el día 10. Y a diferencia, el ciclo largo, por ejemplo, un ciclo de 36 días, si yo cuento también 14 días, probablemente tampoco voy a estar calculando mi día de la ovulación exacto. Va a depender del número de días y siempre, siempre se cuenta 14 días desde el último día del ciclo hacia atrás. Por eso, cuando los médicos ginecólogos, Optetra, hacen estudios respecto de la fertilidad y respecto de las fechas de ovulación, se calcula con la menstruación. Cuando una mujer va al ginecólogo y le dice estoy embarazada, el ginecólogo lo que le pregunta es su última fecha de menstruación. Y de esa forma puede calcular las semanas de gestación. No lo calcula por la ovulación porque es muy variable. Se puede ovular el día 14, como el día 13, como el día 16 del ciclo. Y siempre y cuando hablemos de un ciclo de duración estándar, o sea, 28 días. Y el ovocito secundario, chicos, corresponde al gameto femenino, ¿cierto? Que tiene todas las estructuras y todas las características para poder formar luego un cigoto. Es el producto de la etapa final de la gametogénesis, ¿cierto? Con la maduración incluida. Y este ovocito secundario es ovulado, pero detenido en metafase 2. Entonces, ¿cuándo este ovocito secundario pasa a ser óvulo? Solo si hay fecundación. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¡Ven! ¡El camino que buscas comienza aquí! ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores!